¡Suscríbete al canal! Por la quinta fecha del campeonato de segunda división del fútbol profesional entre Alianza Universidad y el Alfredo Salinas, esperando precisamente el pitazo inicial del referee principal, suena el silbato, comenzó el compromiso. Amigos del mundo deportivo, quinta fecha del torneo de segunda división del fútbol profesional, Alianza Universidad y el Alfredo Salinas del Cusco. Otra vez para Vinces, Ciencia, Filches, otra vez recupera a la gente del Cusco, cuidado, saca el centro, el corazón del área, quinto, despeja con golpe de cabeza. Bueno, ya estamos entonces en la etapa complementaria de este compromiso entre Alianza Universidad y el Alfredo Salinas del Cusco. Atención, vamos a ver qué es lo que va a suceder en estos finales, 45 minutos, recupera nuevamente el elenco de Cusco. Ahí está, cruza la línea central, sigue dominando el balón, la pelotita, Ciencia, 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 cuidado, puede sacar remate el jugador Zambrano. Sin embargo, trata de meterse al medio, el jugador Zambrano, abierto por la derecha, ahí está, libre, 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 puede sacar remate, tiró, gol, libre, puede sacar remate, tiró, gol, libre, puede sacar remate, tiró, gol, ¡Gol! Del Alfredo Salinas del Cusco. Ahí está, Gilden Salas, Alexander Salas. ¡Ajá, un cucurucho como dice Walter Ceballos! Otra vez insiste el cuadro del Cusco, quiere más, quiere más, tiró, gol, ¡Gol! ¡Gol! de alfredo salina del cusco bellini bellini dos consecutivos tantos que le da el triunfo al elenco del cusco 2 a 0 el marcador con un buen planteamiento realmente de josé soto y puso cuatro defensas en línea cuatro volantes uno de enganche y un atacante ahí está hacía planteado josé soto y le ha dado resultados no le está dando hasta el momento vinces avanza vinces va a sacar su remate se estrella en la humanidad de jose cuero sin embargo nuevamente al mata al medio busca quien al jugador aldair jayo juan que les juega desesperado con el portero final del compromiso el triunfo de alfredo salinas por dos goles a cero al alianza universidad